¡Me están dando! ¡Coge! ¡A una! ¡Ya te siento nada! ¡No me da miedo, el éxito! ¡Baja confirmada! ¡Ya están todos! ¡Ahí va esto! ¡Ya llega! ¡No me detendrá! ¡Sólo yo puedo detenerme! ¡Tengo agresivo para ti! ¡Estás fuera! ¡Acabaste lo que yo empecé! ¡Te lo merecías! ¡Lo siento, pero no lo siento! ¡GracIAN! ¡Gracias! ¡Maio!